¡Suscríbete al canal! Por supuesto, arroba Yeshua para que estemos ahí en constante comunicación. Hoy tenemos aquí en Es Otro Show unos manes bacanos, chéveres, un referente, una institución de la música vallenata en Colombia, muy queridos por todo, culpables de un montón de pedas y borracheras de un montón de gente. Así que con ustedes hoy aquí en Es Otro Show, los chiches del vallenato. ¡No lo esperaba de ti! ¡Caramba! Pero que es esta manera, que es esta presentación que me erizó. ¿Cómo estamos, mis queridos? ¿Qué tal? ¿Cómo los recibe Bogotá en esta gira de medios con esta nueva canción? Hermano, súper contento, de verdad, feliz de poder saludar a todo ese público maravilloso, de poder compartir con toda Colombia nuestra nueva canción, Es Hora de Partir, y esperamos que la acepten como han aceptado nuestras anteriores canciones. Es hora de partir, ya no hay marcha atrás, tengo que decirte adiós. Trata de olvidarme para que no logres, debes perdonarme. Por acá, ¿cómo te ha ido por Bogotá? Tú ya tienes Cayo viniendo a Bogotá, me imagino. Bastante, bastante. Muy bien. Bogotá, tú sabes que es el epicentro de los artistas nacionales e internacionales. Y siempre estamos molestando por acá, sobre todo ustedes, las personas que nos apoyan, y nos dan un empujoncito para que esto salga adelante. Bueno, mi querido, la vez pasada, en la entrevista anterior, no te pude tener por acá, porque estabas en labores familiares, un man responsable, un man bien chévere. Cuéntame, ¿cómo estás? Mucho gusto. Por cierto, te presento a toda esta gente chévere de Es Otro Show. Bienvenido a mi gente 3.0. Hermano, así fue. La vez pasada no pude asistir, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Nuevamente ya los tres, como siempre, los chichos vallenatos de esta tercera generación. Y muy contentos, ¿no? Muy felices de estar aquí, presentándonos en mi gente, que es nuestra casa realmente. Felices de estar aquí y presentándoles Hijo Nuevo. No busques culpables, tienes que aprender Que todo tu piezo es para crecer Que nada te quitan, que nada te dan Lo que es tuyo lo será Bueno, estuve escuchando la canción. Me pareció bacana, me gustó el video, me gustaron varias cosas, pero lo que más me parece chévere de la canción es que apenas uno escucha el intro del acordeón, uno enseguida se remite al vallenato romántico. O sea, es algo que enseguida, pum, te conecta y uno dice... O sea, es como si tuvieras un flashback así, pum, 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 de todos los conjuntos, de todos los grupos, agrupaciones, vallenata románticas de Colombia. Y eso me parece que es algo que va a hacer que conecte mucho con la gente que toda la vida ha consumido esta música. ¿Esa composición, ese intro, lo hiciste a propósito para eso? Eso fue en compañía con el maestro y hermano mío, Iván Calderón, que es el autor de esta canción. La verdad que en Orchiche siempre nos hemos procurado por hacer cosas nuevas, por ir un poquito más adelante. Sí. Y este estilo romántico es el sello de nosotros, es el sello totalmente. Esa vaina pega de una y es que es muy característico. Y el fraseo, todo me pareció muy bonito. ¿Y el video dónde lo grabaron? ¿En Medellín? Sí, pues hicimos el rodaje en la ciudad de Medellín, por Río Negro. Fue un día bastante agitado, pero la pasamos genial ahí con nuestro equipo. ¿Pero por qué se ríen los tres? ¿Por qué fue agitado? Aquí hay un cuento guardado. Un cuento de hadas. Lo que pasa es que nuestro hermano acá, José, él imita mucho. Y a veces como hay tanto imita como que se le queda un poquito el braseo de los... El personaje, el personaje. ¿Y cuál se le quedó pegado ahí? Ahí se le salió un poquito del patrón. El patrón, claro. Definitivamente es contento con la provincia, los muchachos que estamos acá. Bueno, el video, la modelo chévere, me parece que es un video tranquilo. ¿Cuánto se demoraron grabando ese video? Fue un día completo, hermano. Un día completo. La pasamos muy chévere. A mí me parece, los interrumpo un momentito, a mí me parece muy curioso porque la gente dice ¡Ay, pero ese video sencillo ahí, metido todo en una casa y ya! Pero vean, un día completo grabando el video. Porque no es fácil. Es que hay un trasfondo detrás de la grabación del video. Fueron como siete, ocho veces rodando la misma canción todo el tiempo para poder sacar diferentes tomas, ¿me entiendes? La modelo hizo tomas aparte. Ya cuando nosotros terminamos tipo ocho, nueve de la noche de grabar el video, se quedaron con la modelo. O sea, fue una grabación que llegó hasta las doce, una de la madrugada más o menos, ¿me entiendes? Y yo creo que logramos un buen producto. Ese video quedó muy bonito, a la gente le ha gustado. Y creo que se conecta muy fácilmente con la historia de la canción. Ese piano que estaba ahí sí funcionaba. Ese piano blanco envejecido. Sí, lo que no funcionaba era el pianista. El pianista era el que no funcionaba porque era el asistente de nosotros. El asistente de nosotros. No había quien tocara el piano ese día ahí. Uy, pero requete bonito. Todo clásico, todo chévere. Bueno, y hablemos entonces ya de la letra de la canción. Porque es hora de partir. Uno se imagina que va a sonar como una canción popular, pero resulta que no. Que va a sonar es como es hora de partir de una relación. Uno se imagina que se murió alguien. Pero no, hablemos un poco de la letra de la canción. ¿Tuviste que ver tú ahí también? No, yo me encargo de la parte. Ese es Iván. Ese es Iván completamente. Iván ha hecho mucho ejército con los Chichos. Voy a olvidarte, mi primer amor. Se dejó confundir. Ya él hace parte de la marca de Chichos y Nato también. Bueno, ya le cogió el tiro. ¿Cómo has sentido tú la letra? ¿Te gusta? No, no, pues definitivamente es una letra muy, muy, muy profunda. Porque cuando ya definitivamente tú no te entiendes con tu pareja, lo mejor, hermano, es hora de partir. Y eso le tocó a él. Es que cuando canta esa canción se echa tu orejita en bobada. ¡Chichos! Sí, señor. Me mojan los cubinetes, como dicen por ahí. O sea, le cayó el guante. Se traguan los holis. Claro. Oye, ven acá. Bueno, bacano porque así la cantas con más sentimiento y se siente más la situación. Yo creo que tiene que ver mucho con todas esas palabras que se inventan ahora y que salen en las redes sociales que hay que soltar. Esa es la famosa palabra ahora. Hay que soltar. Esto es como un sinónimo de hay que soltar. Pero te apatronaste. Entonces yo creo que me parece bacano. La canción puede pegar mucho con la juventud, con la viejentud. Con absolutamente... Para todos los gustos. La viejentud. Esa frase está bacana. Para todos los gustos. Hasta con los peludos. Con todo el mundo pega la canción porque me parece bonita. Conserva el estilo del vallenato clásico. Y es una letra bonita en un momento en el que la gente no escribe letras bonitas. Porque las vainas hay que decirle. Ahora todo lo que sale dicen un montón de locuras y un montón de cosas. Porque eso es lo que consumen los pelados de ahora. Pero yo soy un man romántico. Y cuando una canción dice algo bonito, yo lo valoro y entiendo el trabajo que hay. Y hay una mezcla de todo un poquito de romanticismo. Buenos arreglos. Y hay algo de rock también. Ahí hizo la guitarra Pipe Calderón. El solo guitarra de Pipe. Ese es Pipe. Excelentísimo. Aportó también su granito arena. Es un gran trabajo. Bueno, mis chicos. Y hablando un poco más. Ustedes siempre que van a tocar a un lugar. ¿Siempre empiezan con la misma canción? ¿O siempre de la varía? Ahorita estamos iniciando con la misma canción. ¿Y cuál es? Hace parte de eso. Pero ahí sin miedo. Ahí empezamos. Vamos a cantar. Vamos a cantar. En un pedazo, un pochito. Lo decimos allá en la costa. Eso es cayendo el muerto y soltando el llanto. Así empezamos. Quise cultivar un amor y me quedaba solo. Creo que siempre en tierra amada no supe sembrar. Todo lo demás ustedes se lo saben ya. Ey, qué canción tan buena. No, es que es una canción muy tremenda y muy icónica en Colombia. Yo en algún momento, perdón que interrumpa. Yo en algún momento le dije a Neder, le dije, qué canción tan bien escrita. Es que es eso. Es poesía. Una vaina impresionante. Demasiado. O sea, tierra mala. Aquí se cultivaron. Pero creo que sembré bien. Dios me lo enseñó todo. Entonces, eres tierra mala. Porque no nació lo que sembré. No, es que es una letra. Antes como que los compositores. Bueno, es que si digo antes los compositores van a creer que es que los de ahora son malos. No, los de ahora son diferentes. Pero como que pensaban más en cada cosa. En cada cosita. Y hay unas genialidades en el vallenato que uno no las puede creer realmente. No son historias reales. Los colegas cuando estábamos haciendo la canción en el disco fuente. ¿Sabes que uno invita? Llega el músico y llega el otro. Y decía, ey, esa es mucha vaina enredada. Esos manos están locos. Eso se va a pegar en la casa de ellos. Así. Así, así. Es un amigo que fue charaquero de Jorgito que le mando un saludo a Campillito que se me dio lengua allá en el estudio. Después cuando me veía que el disco estaba pegado se me escondía y nunca me dio la cara. Pero claro, es que cuando uno es pionero en algo va a sonar raro. Van a decir, chisaba. No, no. Y en su momento era una canción complicada. La gente no la entendía porque tenía mucha armonía. Pero mira, gracias a esa canción de ahí se pegaron muchos colegas y comenzaron a hacer sus cosas diferentes. Excelente. Se dice que fue la canción que partió la historia de la música venata en dos. Y probablemente sea muy, pero muy cierto. ¿Cuál fue el año de lanzamiento de esa canción? En el 94. Fue canción del año. Imagínate, 94. Estábamos en el Mundial de Estados Unidos. Sí. Firmes. Sí, sí. Eso fue un momento bien grande para la música. Bueno, los chiches. ¿Cuál es el lugar más lejos donde han ido los chiches? Bueno, que te ha tocado. Mira, a nosotros nos dicen los abretrochas. Somos los abretrochas. Los abretrochas, sí. Mira, nosotros fuimos, nos pegamos un viaje una vez al Bichada. Viajamos en bus desde Medellín como 14 horas hasta la orilla de un río. Y de ahí agarramos chalupa, canola, como le llamen. Hermano, nos agarró a las 6 de la tarde y esa chalupa se ha sabido varar. ¿Qué? En la mitad del agua. Y hubo un río que no parecía ni el Magdalena. Parecía el Magdalena. El Magdalena. No, ahora, pero te eso, hermano. Los caimanes se veían así en la orilla. Nos tocó empujamos. Sí, sí, no, en serio, de verdad. Un aben impresionante. Duramos varados desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche que nos llegaron a desvarar. A este hombre le atacó ataques de nervios que se iba a ir por la selva corriendo. La ansiedad. Sí, sí, sí. Bueno, mis chicos, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con esa historia que está buenísima. Ustedes no se muevan, esto es otro show. Ya regresamos. Gente linda, estamos de vuelta en Es Otro Show con mis queridísimos los chiches del vallenato. Estábamos hablando aquí que se quedaron varados en medio del agua y que los caimanes y que no sé qué vaina. Que este man estaba hecho popó del susto. Pero bastante, compadre, como te dije. Yo ahora me río de eso, de esa anécdota, pero en ese momento, compadre, uno no sabía ni qué hacer. Yo estaba que le metía la cabeza a la tierra. Pero no entiendo, ¿ustedes estaban en la chalupa en medio del agua o pudieron bajarse y estar en la tierra? No, en medio del agua, esa chalupa se apagó y no hubo poder humano que prendiera esa chalupa. El chalupa, porque el peso que llevaba no se acaba el viaje. No se acaba el viaje y se enterró. Sí, sí, pero eso se debía que el chalupero era como un chambón, ¿me entiendes? No conocía el agua. Pero ustedes, pero eso estaba bajito ahí entonces. Y agarró un seco y nos quedamos varados. Ah, ok, bueno, pero aquí estamos. Por lo menos llegaron. Por lo menos llegaron y estamos aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Después de llegar, hicimos el concierto, ese día no dormimos nada porque llegamos como a las dos de la una y media, dos de la madrugada al pueblo. Y hermano, mejor dicho, con las baterías así y todo. Claro. Y Camilo, nuestro manager, no, no se pueden dormir, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, activados. Y fuimos el concierto. Bueno, ¿cuál es la música que ustedes más escuchan? Aparte de la música de Vallenata, por lo general, ¿tú qué escuchas? Cuando pones música en tu casa o donde sea, ¿qué es lo que más escuchas tú? Hermano, yo soy el seguidor de David Bisbal. Ah, bueno, este más es romanticón, por acá. De todo un poquito. De todo un poquito, por acá. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, excelente. Voy a hacerle un pequeño quiz musical. Ustedes están de buenas porque son tres. Ese quiz siempre se lo hago a una sola persona. Ok. Vamos a escuchar unos temas, unas canciones y ustedes me van a decir, ya sea el nombre de la canción o el que la canta. Cualquier dato. Cualquier dato o me la nananean, me la guapirrean y no crean que van a estar fáciles. Unas sí, otras no. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, la primera. Súbanle el volumen. Eso sabe a cantina. Deja que cante. Adelántala. Deja que cante. Vicente, no. Vicente. Vicente con el hijo, con Alejandro Fernández. Eso, eso es Matalas. Como una sola. Vamos con la siguiente, empezamos bien. Vamos con la siguiente. Jordi Rivera, manito. Épale, una. Soy un hombre soltero. Soy un hombre soltero. La cogiste, pero de una sin que empezara a cantar. No te pasa. Viejo, tú te quedaste en blanco. Aquí te salvaron. No, sí. Pero qué, fue una popular. Jepe, cálmate, vale. Cálmate, cálmate. Este man está pidiendo lo suyo. Póngame la siguiente. Hay que escuchar de todo. Vamos a ver con qué, con qué, con qué, con qué, qué viene acá. La debes tener. Eso lo conoces todo el mundo. Claro, mis hijos. Se me olvida ahora. Ese es, se me olvida ahora. Adelántala, déjala, déjala otro poquito. Adelántala, pongo otro pedazo. Yo escucho la voz inmediatamente. Nadie, nadie da con el nombre de la canción, con el nombre del grupo. Nada. Así me escuchaste. Eso me sabe como, casi, pegó en el poste. Eso suena como México también. La quinta estación. La quinta estación. El sol no regresa. El sol no regresa. Hoy te quiero decir. Bueno, bien, bien. Estabas por ahí. Estabas más o menos. Vamos con la siguiente, pues. La salsita. Ya sabemos. Obvio. No. ¿Cómo es que te amo así? Mar Cantoni. Claro. Mar Cantoni. Claro, es que eso es inconfundible. El papá de los cantantes. Esos tecladitos y esa canción, esa voz. Oye, el bajito, el bajito. Bueno, vamos con la última canción. A ver cómo nos va con este quiz. Uy. ¿De quién es este temazo? Ese es Richard Kleidman. No, Richard Kleidman es contemporáneo. Esto es un clásicaso. Pero eso arregla, ¿eh? ¿Quién toca eso? Uno de los músicos más famosos de la historia. Sí, sí. De Tobey. Claro, de Tobey. ¿Qué iba a decir? De Tobey. Ah, bueno. Súper, súper. No, mis chicos, bien. La sacaron barata. La sacaron barata, pero Richard Kleidman es muy bueno. Y tiene una canción, esta canción se llama Para Elisa. Sí, sí. De Beethoven. Pero Richard Kleidman también tiene una canción que se llama Para... Ah, no, es para Adelina. No es la misma, ¿no? No, no es la misma. ¿Cómo, Kiko, Kiko? No. ¿Cómo que? No, no, no. La de Richard Kleidman es diferente. ¿Esa? ¿Esa es esa? No, esa es la de Beethoven. Claro. La de Kleidman es diferente. Mis chicos, redes sociales, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar tocando? Invitar a la gente al estreno. Es hora de partir. Que lo dediquen. Es el momento de avisos parroquiales y que digan todo lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a estar brindando conciertos aquí en Colombia. Ahorita el 2 y 3 de noviembre. Vamos a estar en Copacabana, Neira Caldas. Ahorita el próximo fin de semana vamos a estar en Buenos Aires, Argentina. ¡Fuera! Estamos en febrero, compañero, también. En febrero, ahorita vamos para nuestra segunda gira que es allá en Europa. Vamos a estar por toda Europa. ¡Suave! Y ahora el 16 de este mes que viene vamos a estar en Valencia. Valencia. Venezuela. Sí. Así que no, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba loschichesvallenatosoficial. Ahí se van a encontrar con toda nuestra agenda de conciertos. Y que se disfruten de nuestro canal de YouTube. Es hora de partir. ¿Qué dice así más o menos? Yo más o menos. No, espera un momentico. Bueno, yo espero. Esto sale de mi mente, oiga bien lo que les canto, y ahora que viva mi gente, y los chiches vallenatosoficiales. Yo soy un hombre de ambiente, soy un hombre muy sincero, esto va para mi gente, 3.0. Eso, mis chicos. Bueno, fue un placer tener... Uy, se me vino a la mente la melodía de Richard Clayton. Es... Tan, 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 tan. Si ves que es diferente, pero me vino, me vino. Eso suena matrimonio. Eso. Bueno, mis chicos, fue un placer tenerlos por acá, bacano. La pasamos chévere. Les auguro lo mejor con esta canción, que está bacanísima. Y tiene todo el sello del vallenato romántico y una letra increíble. Entonces, nada, mi gente bella, como ustedes, los chiches del vallenato. Nos vemos en la próxima. Gracias. Esto es otro show. Chao. 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 Chao.